¡Oh! Muy bien, muy bien. ¡Alto ahí! A ver, ¿cómo sería eso? Claro, que sí, aprovechemos todo el espacio. ¿Verdad? Solamente son órdenes inversas. Cuando yo digo alto, caminan. Cuando digo caminen, se detienen. ¡Caminando! Valen sinónimos, palabras parecidas muy bien a todos. ¡Caminando! ¡Ajá! Ese es mi trabajo, jugar con sus ventes. No se preocupen. ¡Caminando! ¡Alto ahí! Les voy a pedir que aumenten un poquito la velocidad. Eso sí no es inverso, ¿no? O sea, si les digo velocidad 3, no es menos 3, ¿verdad? Entonces, velocidad 3, ¿cómo sería? Un poquito más raro. ¡Ah, ahí está, sin chocarnos! ¡Alto! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Esa vez, soltamos las manos, sacamos las manos, por si acaso nos tropecemos. Y, stop. ¡Oh, claro! ¡Alto ahí! ¡Caminando! ¿Saben qué? Son unas genias, son unos genios. Voy a agregarles dos movimientos más. Cuando yo diga palmas, van a golpear sus rodillas. Y cuando diga rodillas, van a aplaudir. Así sencillito, ¿verdad? Hagamos un ensayo. Palmas, palmas, rodillas, palmas. ¡Caminando! ¡Ah, ¿verdad? Esa es la idea del juego. ¡Alto ahí! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Rodillas! ¡Palmas! ¡Stop! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Caminando! Yo sé que dice que la vida, que no es tan bueno esto y...